Música 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 Te ayudaba cuando llegabas a algún lugar Como siempre te decía Llegabas a un lugar del show Si señor, lo has conocido como la gran banal Ahora esta sonrisa para el cielo, porque sé que vas a estar al lado de Dios, porque vas a la persona que es, cumpliste tu misión aquí, y sé que nos enseñaste mucho, con tu humildad, con tu cariño, con tu amor, con tu nobleza, con tu lealtad, con tu compromiso, con tus jugadas, con tus ganas de ir a recuperar un balón, como si fuera el último, y sobre todo, con tu alegría, que siempre vas a dar a cada uno en tu corazón, porque más que te vas, te hará en tu preocupación, de cada una de las personas que compartiste, porque tú, fuiste una persona indescriptible, gracias, André Peña, que te va a dar a las situaciones, porque has tu legado en cada uno de nosotros, que es algo bonito, gracias, porque haré la historia de tu tiempo amado, gracias, por llevar una bandera de tu propia final, gracias para la amiga, por un lado de ser bien, porque a eso viniste a este mundo, hará alegrías y ser bien, porque nunca terminaste algo, siempre estabas dispuesto a ayudar a dar, en tu mente, jamás estabas, no puedo, siempre fue el sí, el sí te ayudo, en qué más necesitas, en qué más puedo ayudar, siempre estuviste dispuesto a dar la mano, que grande fuiste tu nombre, lo más lindo, fuiste de héroe tu padre, porque así fue, gracias a tu madre, porque en tu ocasión es tu madre, pero única, para ser una persona que hiciste, gracias, Valanta, porque pudiste a finalizar, de tu hermano, gracias por vivir, por siempre, por evitar alegría, y activos, primos, primos, y a cada uno de tus familiares, gracias, Valanta, porque quitaste tus goles, y que te ganan de salir adelante, y ayudar a tu abril, gracias, Valantica, por sentir ante la décima, gracias, Valanta, porque cada uno de tus amigos va a recordar siempre, gracias, Andrés, por toda la propia noticia, gracias, Siloentes, por dolar algo, gracias, Valanta, porque todos nosotros, siempre te sonrisa a entrar, te amamos mucho, y ellos se te van a preguntan algo, gracias, Vicky, de recordedENS Día, que no sal leaf de Número, unquote, gracias, voluitas, llamamos, en su familiares a L Gas plantando población, saludos, saludos... Gracias.